¡Paren oreja! ¿Puede una hija prohibirle a su mamá o a su papá, prohibirle tener pareja? Ahí está la pregunta. ¿Usted qué me está viendo a través del Facebook de la Fiera Veracruz? Voy a estar conectada unos 20 minutos, pero ahí está la pregunta. ¿Puede una hija prohibirle a su mamá tener pareja? Me llegó un mensaje, les estaba comentando ahorita al aire, me llegó un mensaje donde una señora me estaba contando que su hija no quiere que tenga pareja. Ella ya quedó viuda y su hija no quiere, o sea, le corre a los hijos, le corre al novio de la mamá, le corre a los pretendientes, le quita el teléfono a la mamá, no la deja mensajear con el novio, cuando ella publica en redes sociales, la ataca en redes sociales la hija, la mamá, porque no quiere que tenga novio. ¿Se puede eso? O sea, una hija tiene, ¿hasta dónde llega el derecho como hijo de prohibirle a la mamá? Tú que a lo mejor tienes novio, a lo mejor ya quedaste viuda o a lo mejor ya te separaste. Aquí el caso de la historia que me mandaron fue que, bueno, que me escribieron por mensaje, fue que ella quedó viuda. Pero la hija no lo deja. Y les pregunto en serio, porque sí conozco tipos de personas así y yo la verdad no sé qué decir, por más que yo les digo, tú tienes el derecho de la hija como que se posesiona, como que se le mete algo y no deja que la mamá tenga una relación. O sea, no sé por qué, ya se divorció, bueno, no se ha divorciado, está viuda, es viuda, pero ¿por qué no se puede? ¿Hasta dónde tú como padre que me ves y que me escuchas, hasta dónde un hijo tiene derecho a mandar? O sea, entonces, la otra pregunta es, entonces, ¿el hijo sí tiene derecho a mandarle a la vida a la mamá? ¿Hasta qué momento? ¿En qué parte entra el límite como hijo de mandar a los papás? Por acá dice, a ver, tengo dos mensajes que me llamaron la atención. Bueno, tres. Ya hay más, gracias. Dice por acá que descansa, ya no, ya lo perdí. Hubo uno que me dice que descansaba martes y jueves y que le encantaba verme esos días. Ay, qué lindo. Que, por cierto, los jueves voy a estar haciendo en vivo, pero a través del Instagram de la Fiera Veracruz, porque voy a tener terapeutas y psicólogos que van a estar hablando sobre el tema que vamos a estar tratando. Así que, el Instagram, los jueves. Dice por acá, Eh, Yucatán, saludos, buenos días, chiqui baby. Hola, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Por acá tengo uno, Villarta. Un beso, muah. Saludos, Michoacán. Dice José López López. No, la persona tiene la necesidad de tener pareja y es necesario ser querido y amado por una persona. Acabas de decir algo correcto. Fíjate que a lo mejor no es necesario, pero merece ser amado por una persona. ¿No? Pienso. Porque al final del día, señores, tú que me escuchas, amigo taxista, amiga que está en tu casa o trabajando o que vas en el autobús o me estás escuchando, tú como hija te vas de casa y los papás envejecen y se van a quedar solos, sin ser amados, sin su compañerito de vida. ¿No? O sea, y es triste que no puedan contar contigo porque, pues, no tienes, no puedes cumplir las necesidades que tiene tu pareja. Bueno, mejor, aquí en el caso, tu mamá. Dice, no puede todos, dice Peña Remigio, no, no todos pueden, no todos tienen derecho a ser, no, no, las comas, no, no puede, coma, todos tienen derecho a ser felices. Muy bien, Peña. Por supuesto que no, la vida debe de continuar, Frank Ramos. Yo quiero saber una hija que diga, no, hay hijas que no quieren que sus papás tengan, papá, 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 hombre. Tengo una relación. No porque tiene derecho de rehacer su vida, porque los hijos vuelan. Exacto, por acá Carla María González. Por acá dice Samuel, sí. Sí, se lo puede prohibir, pero las personas tienen derecho de rehacer su vida. Miguel Ángel, mire, Miguel Ángel opina, yo creo que como esa chica. Dice, solo salvamos a nuestras madres del peligro. Miguel Ángel, Ángel Altamirano. Ok, respetable tu opinión. Dice, yo como hijo, dice Ángel Careve, yo como hijo nunca le prohibiría a ella que sea feliz, ya que ella me hizo feliz de pequeño. Y ella también puede y tiene derecho. Ok. Ellen, o Helen, no tiene derecho alguno. Por acá me están comentando. Dice, por acá, saludos, hola, saludos por acá, dice. Hola, buenos días, Miguel Álvarez. Buenos días, chiqui baby. No puede, tiene derecho de tener pareja y de ser feliz. No tiene derecho, al contrario, hay que apoyarla desde Ciudad de México. Por supuesto que sí. Y ya fíjense que ella ayuda a su hija con sus nietos. Y no puede tener pareja. O sea, ¿laza de jamón? No, 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 no. Pues sí, hay casos y pues no tiene derecho si un padre quiere, puede tener pareja. Ah, fuerza, Daniel Hernández, gracias. Por acá tengo otro. Me llegaron, de hecho, también. Pueden compartir mi video para que lleguemos a más personas. Y aquí abajo está el comentario, también pueden darle a me gusta. Me encanta, me divierte para que vean que ya leyeron mi comentario. Eso es en Facebook. Les estaba contando que ahora te voy a leer también mensajes vía WhatsApp. Me mandaron un audio que me gustó y lo voy a leer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá, por acá. Aquí está, creo que es este. Ay, me mandaron varios audios. ¿Creo? Ay, Dios mío, santo. Me mandaron varios, qué bendición. Ah, canijos, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. Creo que es este. Te ves hermosa, gracias, chicos. La verdad, me mandan flores. Me gustan los girasoles. En vez de mandarme rosas, mándenme girasoles. Me gustan, me gustan. Bueno, me empezaron a gustar. Me gustan las hierveras. Se llaman hierveras, que son como flores de colores. Estas me gustan. Mándenmelas en ícono. O sea, no me van a mandarme las rosas. Digo, las flores así en... Tangibles. No, mándamelas en emojis. Tengo audio. Es este, creo. Es este. A ver, escuchemos. Así como los hijos rehacen su vida cuando fracasan lo que es el matrimonio o el noviazgo, se da nuevamente otra oportunidad. Y nunca es tarde para llegar a encontrar nuevamente el amor de la vida, de su vida, de cada quien. De su vida, de suya, claro. Bonito día, Chiqui Baby. Saludos, Luis, de aquí de Jalapa. Saludos, Luis de Jalapa. Me encantó su opinión. ¿Por qué? Porque dijo, cuando el hijo se divorcia, ahí sí puedes volver a hacer tu vida. ¿Y por qué la mamá no? ¿O por qué el papá no? Explíqueme. ¿Qué alguien me explica? Tengo por acá otro audio. Me encantan los audios. Mándeme audios, por favor. Tengo audio que dice, a ver. Buenos días, Chiqui Baby. Buenos días. Oiga, ¿por qué no se un programa usted y Tapia? Sí. Está muy bueno el video. No, las pasamos peleando. Lo sabemos que se ven ustedes ahí en la cabina, ¿eh? Siempre nos peleamos. Se ríe uno. No, no, no. Está bueno, está bueno que se un programa ustedes juntos. No, siempre peleamos. Para que, temprano, para que... Despierte. Uno esté de buen humor todo el día. Ay, qué lindo. No, y es que los agarrones... Gracias a todos los días. Qué lindo, muchas gracias. Los agarrones que me doy con Tapia son reales, ¿eh? Son reales, o sea, me doy unos buenos agarrones con él. Este, buenos días, hola, de Oaxaca. Los hijos mandan ahora. Quiero pensar que es sarcasmo lo que me mandó. Dice por acá, este, buenos días, guapa, hola, hola. No se lo puede prohibir porque esa es la decisión de él o de la mamá. Por supuesto. Por acá tengo otro mensaje de WhatsApp. Dice, no es correcto porque a ella quién se lo prohíbe. A fuerza que sí, pero está aferrada. Por acá tengo otro audio. A ver si es este. Ponme la canción de los aguacates. Ponme la canción de los aguacates. La buscamos ahorita y la ponemos. Esa canción. A ver, también los aguacates, tan cara, tan cara. Está buena esa rola. Luego la traigo cantando. No sé qué rollo conmigo. Son mis gustos. Tengo aquí otro audio. ¿Dónde está? Me mandaron otro audio del mismo. Que estaba bueno la información que me está. Aquí está. Así ya lo puse. Bueno. A mandar audio de WhatsApp. 22 99 60 87 82. Es muy importante. Creo que es este. Buenos días, Chiqui Baby. Excelente programa. Ojalá en un futuro no muy lejano así te presentes. Chiqui Baby. La sonrisa más hermosa de Veracruz. Hecha locutora. Ay, qué hermoso. Ay, voy a llamar. Otra vez, otra vez. Ay, esos me gustan. Buenos días, Chiqui Baby. Buenos días. Excelente programa. Ojalá en un futuro no muy lejano así te presentes. Chiqui Baby. La sonrisa más hermosa de Veracruz. Hecha locutora. Un aplauso. Qué bonito. ¿Qué hay de este mensaje de Chiqui Baby? Qué hermosa sonrisa. Ay, enseñándolo a... O sea, no, señores. Hay mensajes a mensajes bonitos. La sonrisa más bonita. Hecha locutora. Al otro. Ay, ven, enséñame la... No. Qué nacos. No. No se puede. Ay, ya lo perdí. Por acá tengo otros. Vámonos a un corte. Yo regreso con más. Sigo platicando con toda la raza, con toda la banda, con toda la... Con toda la plebe que me está viendo a través de el Instagram de la fiera Veracruz. ¿Por qué sigo del Instagram? Del Facebook. Perdón, perdón. Del Facebook, señores. Ahí está. Ya encontré. Ya le voy a contestar. Qué bonita, Chiqui Baby. Me encanta tu voz. Gracias, guapo. Tengo otro audio. A ver qué dice. Saludos, saludos. Bueno, pues yo opino que sí deben tener la libertad. La mamá o el papá de rehacer su vida. Porque, pues al final de cuentas, eso que dicen es verdad. Los hijos vuelan. Este, el problema es cuál es cuando egoístamente pensamos que no deben el por qué. Porque hay la comodidad de que si como hijo, o como hijo, tú tienes tus propios hijos, este, pues, tu papá está para ti al 100%. Ya sea que, ya sea que, no sé, le dejen los hijos encargados y, pues, ellos como no tienen nada que hacer, este, pues, acceden, ¿no? Pero cuando ya hay una pareja o algo, es como que si te los ibas a dejar a cuidar, o sea, es que no, porque voy a salir, no, por esto es pensar egoístamente. Pero, pues, sí, sí deben. Y, pues, hay que ser felices. Porque, imagínate, con todo esto que se vive, pues, la vida es tan corta y hay que disfrutarla. Ya entendí, o sea, que ella está cómoda, que su mamá es soltera, porque si tiene pareja, ¿quién le va a cuidar a los hijos? ¿A eso te refieres? ¡Guau! Muy bueno, muy buena opinión. Saludos desde Carolina del Norte, de parte de Alex, hermosa locutora más guapa. Y, no, hombre, ya no me digan eso, porque al rato nadie me va a aguantar aquí en Grupo Pasos con mis plumas así de pavo real. Insoportable. Insoportablemente bella. Dice por acá, hola, no debería. No deberían prohibirlo, pero ahí viene la cuestión del ejemplo. Por acá no me mandaste nombre, pero bueno, aquí te lo voy a leer. Antes los matrimonios eran hasta que la muerte los separe. Hoy en día es hasta que las ganas acaben. Los padres son el ejemplo a seguir o a mostrar lo que uno no está dispuesto a soportar. Lo que no nos gustó de pareja, pues, no inculcarlo a los hijos. O sea, que tú estás diciendo que los padres son el ejemplo a seguir. O sea, ¿estás de acuerdo con que deben de prohibirle, puede prohibirle a su hija no tener hijo o no tener? A ver, ¿estás de acuerdo que su hija puede prohibirle a la mamá no tener pareja? Porque por aquí dice, los padres son el ejemplo a seguir. O a mostrar lo que uno no está dispuesto a soportar. Lo que no nos gustó de la pareja, pues, no inculcarlo en los hijos. No entendí bien el comentario, pero bueno, quiero pensar que estás de acuerdo con la hija. Bueno, un corte. Yo regreso rapidísimo. Y bueno, me encantan los girasoles, manueme, girasoles. Mi hija tiene seis años y no me deja ni voltear a ver a una chica. Enseguida va y le dice a su mamá. Ay, Raúl, también no manches. O sea, tienes pareja. No inventes. No inventes, güey. Ay, girasoles, pues, ¿cómo no te van a gustar los girasoles si estás igual hermosa? Ay, me gustan los girasoles. Bien, bendiciones, chiquevi. Yo digo que no puede prohibirle dar opinión. Ella sí, pero hasta ahí. Una cosa es la opinión. Y otra cosa es mandar a la mamá. ¿No? Oye, me voy a despedir. Les voy a mostrar el outfit del día de hoy. Porque el outfit no puede faltar, señores. El outfit de todas las mañanas. No pueden faltar. Y este peinado ya lo hice mío. Se los juro que me encantó este peinado. Me voy a peinar así hasta que yo tenga como 100 años. Me encanta ese peinado. Se ve muy femenino y se ve coqueto. ¿O no? Se ve coqueto. Este peinado ya es mío. O sea, ya es mío. Me encanta. Me encanta, me encanta. Ay, girasoles. Gracias. Me encantan los girasoles. Ay, si me mandan 10 personas. ¿Me mandan girasoles? Les... Me desoy la vuelta. ¿Va? Hoy vamos a dar girasoles. Girasoles, girasoles. ¡Sí! Llevamos dos. Dos girasoles. Y me encantan también. Y me importa. Dos girasoles. ¡Tres girasoles! Ay, no es cierto. Tres... Vlad, polis. Vlad, no vales. Porque ya mandaste tres más. Llevo dos. Dos girasoles. Me faltan más. Si llego a 10 girasoles, me doy la vuelta ahorita mismo. Ahorita mismo me doy la pinche vuelta. ¿Cómo de que no? 10 girasoles. Ay, mira. 4, 5. Vlad, ya mandaste tú. Tebo. 4. Eduardo, 5. Antonio, 6. 6. Gustavo andaba a tus girasoles. ¿Qué hay rollo? 6. 6. Oscar, 7. Vlad, Mike. Ya mandaste Vlad. No me gustan esas, Blanklin. Este Rivera. Ay, mi amor hermosa. Mi chiquita. Este, 8. S, 9. Vlad, otra vez. Vlad, ya mandaste Vlad. Philly Vázquez, 10. Eh, vámonos con... Vámonos a dar la vuelta. No, le vamos a ver la oficina. ¿Con qué fin? Les enseño el outfit para que ustedes... Cuando estén con sus esposas o vayan con sus esposas y les digan, oye, mi amor, vamos a ir a comprar un vestido para mí. Tú ya sepas las combinaciones, señores. Porque ya la chiquibaby te lo enseñó. Vas a decir, no, mi amor, esas zapatillas no van con ese vestido. ¿Por qué? Porque, pues no, van unas negras y cerradas, así. Ya vieron, ya vieron. Puedes combinar hasta tres tonos. Bueno, yo eso hago. Combino hasta tres tonos en ropa. Vean mi outfit. Ay, que por cierto, gracias a toda la gente que sube fotos mías y me las comparte, las fotos que me toma aquí en el en vivo. Muchas gracias. A ver. Me poso así porque la gente tiene que tomar la locatura y me las manda. Ahí los amo. Son lo máximo. Voy a caminar. Zapatillas negras. Son zapatillas negras, combinado. Aunque también me hubiese gustado unas zapatillas amarillas. No sé, me gusta la combinación entre el morado y el amarillo. Se ve cool. No sé, me gusta. Usted toma la foto, usted toma la foto. Ya ve, ahí está la foto. Me voy y me despido. Gracias por estar conmigo otra mañana más. Bendiciones, de verdad. Sigan mis redes sociales, Chiqui Baby Radio, en Instagram. Subo historias, subo contenido. Ayer subí. ¿Ayer qué subí? Ah, subí 10 cosas. 10 cosas que no sabes de mí. Lo subí en Instagram, Chiqui Baby Radio. Ahí, chéquenlo. Espero les guste. Síganme, los quiero de aquí hasta el infinito y más allá. Besos, familia. Mis resilientes hermosos. Les voy a decir resilientes. Resilientes son aquellos que son adaptables al cambio. Todo lo malo que les pase los transforman a bueno y aguantan y resisten. Esos somos nosotros. Somos resilientes. Hola. ¿Se ve el ejercicio? Ay, no, no, no. Ya ni me digas eso al rato. Nadie me va a soportar de, uy, hago ejercicio y ya empiezo a pasar la pierna. No, no, ni me digas. No me den cuerda porque al rato nadie me va a soportar aquí en el edificio. Besos. Bendiciones. Bye, bye. Ay, ahorita los leo. Ahorita los sigo leyendo, lo prometo.